Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar informado con lo que pasa a última hora. Ucrania atacó un tren que transportaba proyectiles rusos en Crimea. El operativo militar que ocurrió en la ciudad tuvo como objetivo destruir proyectiles de crucero. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Las fuerzas ucranianas atacaron entre la noche del lunes y la madrugada del martes un tren que transportaba proyectiles rusos en Crimea. El operativo militar que fue realizado en la ciudad tuvo como fin destruir proyectiles de crucero. Kalib son misiles diseñados para lanzamientos de barcos de la flota rusa del Mar Negro. El rango de daño de tales armas es de más de 2.500.000 kilómetros contra objetivos terrestres y 375 kilómetros contra objetivos marítimos, informaron las autoridades ucranianas. La misteriosa continúa el proceso de desmilitarización de Rusia y prepara la península ucraniana de Crimea para la liberación, añadió la inteligencia militar de Ucrania. Las fuerzas ucranianas utilizan la palabra Vavonda para referirse a las explosiones provocadas por los ataques de Ucrania a la infraestructura militar rusa como los depósitos de municiones. La ciudad es el punto donde convergen todas las líneas ferroviarias de Crimea. Deshabilitar este cruce podría paralizar el suministro tanto de la flota rusa del Mar Negro como también en las regiones de Kherson y Saporizhia, informó la prensa ucraniana. Por su parte, las autoridades rusas confirmaron el ataque y señalaron que el tren fue atacado con drones. Hubo una llegada de drones. Varios objetos resultaron dañados. Una casa privada en la calle. Hay daños, pero las personas no resultaron heridas. En el centro de la ciudad, al lado de la séptima escuela, se incendió una tienda de comestibles. Hay daños en las redes eléctricas, no más. Jefe de la administración, así fue como lo comentó. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Estimados Xi Jinping, estimados señores y señores, estimados amigos, estamos encantados de tener esta posibilidad y de nuevo recibir la visita gubernamental, nuestro amigo, primer ministro, señor Xi Jinping. Todas nuestras negociaciones ayer y hoy, en el formato bilateral, en el formato más estrecho, eran bastante exitosas. Estaban en un ambiente amistoso y constructivo. Los acuerdos que acabamos de firmar, principalmente dos, reflejan un carácter especial de las relaciones sino-rusas, que están ahora mismo en el momento más alto, más profundo de desarrollo. Y son un ejemplo de una colaboración mutua, integral y estratégica. Rusia y China se apoyan mutuamente, son vecinos y tienen una gran amistad. Se apoya un diálogo bilateral en todos los niveles. Por el señor Xi Jinping también estamos en un contacto permanente. Aparte de cumbres bilaterales, también nos vemos en foros internacionales. De forma regular hablamos de los temas por vídeo y por teléfono, sobre las cuestiones que representan interés. Esto nos permite encontrar, incluso en los momentos más complicados, soluciones de todos los problemas y seguirlas de forma individual. Por supuesto, es prioritario la colaboración comercial-económica, que es natural, tomando en cuenta que China es un partenariado comercial importante para Rusia. Nuestros países, de forma coordinada, mantenemos esta dinámica de comercio, que ha subido un 30% comparado con el año pasado, y alcanza 180.000 millones de dólares al día de hoy. Incluso durante este año vamos a sobrepasar los 200.000 millones. Sobre el plan que hemos marcado de desarrollo económico hasta el 2030, tenemos el objetivo de incrementar el comercio del sector de servicios y profundizar en ocho líneas. Financiera, industrial, tecnológica, de transporte. El gobierno ruso y chino y también nuestras alianzas de negocio tienen que pasar a la parte práctica de estas declaraciones y acordar medidas complejas para realizarlas. Tienen que tener iniciativas y proyectos concretos. Un estímulo muy importante para invertir en este comercio es tener los pagos en las monedas nacionales entre nuestros países. Del año pasado, el rublo y yuan ha alcanzado 65% en los cambios bilaterales de nuestros países y sigue creciendo lo que nos asegura tener estos cambios y protegernos de los terceros países y de los cambios en los mercados internacionales. Por supuesto, durante las negociaciones también hemos comentado el sector energético que tiene unos ritmos importantes. China es el primer importador ahora de las materias primas rusos y Rusia va a subir estas exportaciones. También las perspectivas se abren en el sector de gas. En el 2022, Rusia ha subido 1,5 veces las exportaciones de gas por la Fuerza de Siberia del gasoducto. Gazprom ha tomado en cuenta todas las peticiones e incluso volúmenes añadidos por encima de las obligaciones contractuales, lo que demuestra que Gazprom es un exportador fiable. En enero hemos acordado tener otra ruta en el extremo oriente y esto va a fomentar incremento de exportaciones de gas y también tener la Fuerza de Siberia II a través del territorio de Mongolia. Con Mongolia ya hemos alcanzado todos los acuerdos necesarios. Serán en torno a 50 billones de metros cúbicos de gas. Rusia es el exportador número cuarto de las exportaciones de GNL a China y también lo vamos a incrementar. Seguimos también colaborando en el sector nuclear y estamos ayudando a construir plantas y diferentes unidades, unidades 7, 8, el bloque 7, 8 en China. Fortalecer colaboración en este sector también permitirá permitirá la agencia Rosata y su partner en China para seguir esta colaboración. También la colaboración industrial sería muy importante. Las manufacturas de automovilísticas también de China están posicionándose en el mercado ruso. También en la construcción de los aviones, en la metalurgía, en la exploración de los espacios, biotecnología y el sector de farmacia y otros sectores. También la agricultura y el comercio de los productos agrarios también sigue incrementando los ritmos. Tenemos posibilidades para incrementar, exportar carne, trigo y otros productos a China. Me gustaría destacar que en este contexto que Rusia y China quieren desarrollar corredores de transporte y de logística entre países para de forma más intensa utilizar el potencial de la región de Baikal y de Amur en la ruta del Mar del Norte. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!